¿Qué es los SARMs? Esta semana vamos a hablar de los SARMs. Los SARMs aparecieron hace como 15 años como productos que promovían el crecimiento muscular y el crecimiento óseo sin los efectos secundarios de los esteroides. Hoy día sabemos que esto no es cierto. Primero, no hay ningún SARM legal aún. Es decir, ningún SARM tiene autorización de venta en el mercado. Todos los SARMs que se venden online son productos piratas. Los SARMs están aún en fase de investigación. Primero se hace investigación in vitro, luego en ratas, en monos, finalmente en humanos. Y si todo sale bien, sale en el mercado. Todavía no hay ninguno con autorización de la FDA para venta. Dicho esto, hay un gran mercado negro de SARMs en donde los productos en su mayoría son bambas, son falsos. La FDA hizo un estudio en 2016 donde recolectó 44 marcas diferentes de SARMs. De estas 44 marcas, solamente 23 tenían el producto. Es decir, la mitad no tenía nada. Y de estas 23, solamente 18 tenían las dosis que decían. Las otras tenían dosis mucho menores. Estoy dejando el link al estudio, si ustedes quieren ver cuáles fueron las marcas que no tenían nada. Estoy dejando el link al estudio abajo. Dicho esto, vamos a pasar a evaluar cada uno de los SARMs. El primer SARM que voy a evaluar es el MK2866. También llamado Osterin. Un estudio realizado por 3 meses en pacientes ancianos, más de 60 años. Estos pacientes ganaron 3 libras de músculo y perdieron 1 libra de grasa en 3 meses. Tal vez esto no sea impresionante para un culturista, pero sí es impresionante para una persona de 60 años que no hace absolutamente nada, que es sedentaria. O sea, ganar 3 libras de músculo y perder 1 libra de grasa en 3 meses sin pararte de tu cama es realmente algo impresionante para esta población. ¿Esto es impresionante para un culturista? No. ¿Un culturista puede ganar más músculo porque él entrena y come más? No lo sabemos. No hay ningún estudio. En este mismo estudio, el efecto secundario más común fue una disminución de la testosterona natural y un aumento del colesterol malo. Por lo tanto, la FDA recomendó que todo uso de SARMs debe ser seguido con una terapia post-ciclo. Es decir, similar a la que usa la gente después de usar esteroides para recuperar tu testosterona natural. Y que había que controlar el colesterol porque el colesterol se dispara. Luego tenemos otro estudio en el siguiente SARM, el llamado LGD-4033. Comercialmente se llama LINGRAD. Un estudio dio 1 miligramo por 3 semanas a personas entre 30 y 40 años. Es decir, personas relativamente jóvenes. Y en solo 3 semanas, estas personas ganaron 2.7 libras de músculo. Otra vez, sin hacer ningún tipo de ejercicio. Estas ganancias son impresionantes para gente que no hace nada. ¿No? Sin embargo, no sabemos cuáles son los efectos que van a tener en culturistas. Los efectos secundarios del estudio fueron... En promedio, las personas disminuyeron su testosterona en 300 miligramos. Es decir, prácticamente su posición de testosterona se fue casi a cero. Y el colesterol malo subió y el colesterol bueno bajó. Así que potencialmente puede causar ataques cardíacos. Incrementa tu riesgo de ataques cardíacos. El siguiente SARM es el RAT. RAD-140. También llamado Testolone. Este SARM está todavía en fase de investigación. Los estudios van a ser publicados el próximo año. Por lo tanto, no sabemos todavía su eficacia de los efectos secundarios. En teoría, este sería el SARM más efectivo de todos. Pero, lógicamente, mientras más efectivo, más efectos secundarios también. Otra vez, todavía no sabemos. Estos resultados habrá que esperar hasta el próximo año. Bueno, las dosis que se están usando en los estudios actualmente son 20 miligramos de RAT-140. El siguiente SARM es el MK-677. El MK-677 en realidad no es un SARM. Es un péptido. Sin embargo, yo veo que lo están vendiendo como SARM. Pero no lo es. Es un péptido. Es un péptido que hace que tu cuerpo produzca hormona de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia con usar hormona de crecimiento real? La hormona de crecimiento real es inyectable. El MK-677 es oral. Es muy poderoso. Es muy poderoso. Tiene efectos secundarios similares a los de la hormona de crecimiento. Aumenta tu resistencia a la insulina. Causa diabetes. Causa retención de líquido. Pero es muy efectivo en producir quema de grasa. Otro efecto es que te da un apetito voraz. He visto muchos atletas que toman esto en fase de pre-competencia. Y la verdad tienen un tremendo problema. Porque en una fase de pre-competencia donde casi no pueden comer, tienen un apetito voraz. Y tienen que andar comiendo brócolis el día entero porque si no, no pueden ni dormir. Entonces, puede ser un problema el apetito voraz cuando estás en una etapa de pre-competición. Pero es un producto muy efectivo. Luego viene el S4. Al cual se le llama Anderin. El Anderin, los estudios demuestran que produce ceguera nocturna. Entonces, todos los estudios han sido parados. Y se demuestra que una vez que se cesa el uso de Anderin, la visión vuelve a la normalidad. Sin embargo, no sabemos si esta falta de visión puede llevar a una ceguera total si lo sigues usando. Por lo tanto, el producto ha sido retirado de investigación. Es decir, la compañía que lo producía ha abandonado el producto. Sin embargo, se sigue vendiendo en las calles y en todos los websites. Así que mi recomendación es, si tú valoras tu visión, nunca lo usas. El siguiente producto es el GW501516. También llamado Cardering. Cardering, en unos estudios que se hicieron hace dos años, produjo cáncer, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado. Por lo tanto, también fue abandonado. La compañía farmacéutica que lo producía, abandonó el producto, porque lógicamente nunca iba a pasar la aprobación de la FDA. Otra vez, este producto aún se vende en el mercado negro. Así que mi recomendación es, mantente alejado del Cardering, o del GW501516. Y finalmente, el último producto que voy a revisar es el YK11. El YK11, en realidad, no es un SARS. Lo están vendiendo como SARS, pero en realidad es un esteroide oral. Y por lo tanto, tiene todos los efectos secundarios de los esteroides. Entonces, no tiene sentido. La idea de usar SARS es que tú no tengas los efectos secundarios de los esteroides. Y este es un esteroide. En conclusión, estos son los estudios hechos por el gobierno. En la práctica, yo he visto que los SARS son mejores para mantener masa muscular mientras estás en dieta, que realmente para ganar músculo. En otras palabras, si tú eres un usuario de esteroides, los SARS te van a hacer cosquillas. No vas a ganar nada. Pero sí son muy buenos si estás en pre-competencia para mantener la masa muscular que tienes. Son más efectivos en gente que nunca ha usado ningún esteroide. Pueden ver cierta ganancia muscular, pero las ganancias musculares son muy pequeñas. Estoy hablando de uno o dos kilos al año. Lo cual es realmente poco. Pero es músculo puro. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Es músculo magro. Otra vez, ¿son efectivos? Sí. No son tan poderosos como los esteroides. ¿Tienen efectos secundarios? Sí. Todavía no los sabemos todos. Sabemos que suprimen tu testosterona. Así que tienes que hacer un post-ciclo. Sabemos que dispara tu colesterol. Malo. Baja el colesterol bueno. Aumenta los triglicéridos. Pero eso no es todo. Todavía no sabemos más de los efectos secundarios. Así que no pienses que los SARMS son productos sin efectos secundarios como la gente que los vende proclama. Eso es totalmente falso. Nos vemos la próxima semana en clubnutricion.net. Chao. Chao. Chao.